Es momento de meterse en Camila de Once Varas, con K. Camila de Once Varas, con K. ¿Quién se metió? Julio, hoy se metieron en Camila de Once Varas los cerca de 800 ciudadanos que firmaron la carta pública para invitar a Gustavo Petro y a Sergio Fajardo a sentarse a dialogar sin compromisos y sin necesidad de hacer alianzas. El candidato de la coalición Centro Esperanza nos confirmó que esto definitivamente no es factible, mientras que la campaña del Pacto Histórico nos aseguró que este tema no está en su agenda ni en sus prioridades. Pero sí son muchísimas las figuras públicas que están detrás de esta invitación que les hicieron llegar a ambos candidatos para sentar un precedente. Entre los firmantes nos encontramos con la ex congresista Ángela María Robledo, el senador y ex negociador de paz Roy Barreras, el ex ministro de salud Eduardo Díaz Uribe, el periodista y fotógrafo documental Jesús Abad Colorado, el ex combatiente de las FARC Pastora Lape, el ex director de la Agencia Nacional de Tierras y ex viceministro de Justicia Miguel Samper y otros que quieren impedir que Federico Gutiérrez sea el presidente de Colombia. Muchas de estas personas que impulsaron el acuerdo de paz y que quieren defenderlo creen que es urgente que Fajardo y Petro conversen antes del 29 de mayo, lo que no implica abandonar sus candidaturas y esto también pensando en un escenario de segunda vuelta. Sin embargo, por ahora, este llamado no tuvo eco.